Tú no estás solo, Cristo está por todo el globo El que lo dijo, por la plata baila el mono Mi padre es el dueño de los rollos Y a él yo le debo todo Vamos pa' encima como el toro Directo pa'l punto rojo No estás solo, Cristo está por todo el globo El que lo dijo, por la plata baila el mono Mi padre es el dueño de los rollos Y a él yo le debo todo Vamos pa' encima como el toro Directo pa'l punto rojo Soy líder del fuego y eso que no soy Ghost Rider Cristo está en todas las esquinas como un flyer Conocer maestro ahora no salgo del taller Dios va a terminar la obra que empezó con ayer Porque ahora está en mi ganga Estamos paqueados por el que manda Cristo el que comanda Subo como cambio de carro estándar Bendiciones pa' los que hablan mal Oramos por el género que se levante anca Lo querían en la banca Pero Dios tiene propósito Por eso es que nos inundó la barca De aquí ni quien me mueva Porque Cristo es mi ancla Tú no estás solo, Cristo está por todo el globo El que lo dijo, por la plata baila el mono Mi padre es el dueño de los rollos Y a él yo le debo todo Vamos pa' encima como el toro Directo pa'l punto rojo No estás solo, Cristo está por todo el globo El que lo dijo por la plata baila el mono Mi padre es el dueño de los rollos Y a él yo le debo todo Vamos pa' encima como el toro Directo pa'l punto rojo Estoy conectado y no se falta un cable La espada es la palabra Dígame en el nuevo Greycore Esto es otro ID no este vapor Mi germa dura como las de hoy Y los mensajes es el mismo en otro flavor La gloria en los lugares que me pare te daré De la paz y la esperanza que tú das yo cantaré Cristo es necesario como en la mañana del café Identifica lo que se levante como hizo no es Y no el pela cometer el mismo error eso no es Lo contiaba tormento por la misma puerta se fue Desde que tengo dirección me manejo como un Porsche Tú no estás solo, Cristo está por todo el globo El que lo dijo por la plata baila el mono Mi padre es el dueño de los rollos Y a él yo le debo todo Vamos pa' encima como el toro Directo pa'l punto rojo Tú no estás solo Tú no estás solo Tú no estás solo Tú no estás solo